Hoy les mostraré cómo hacer un cinturón para embarazada para un baby shower de niño. Y les mostraré todos los listones y cosas que vamos a necesitar. Vamos a utilizar unas tijeras, una pieza de foamy, un plato para hacer nuestras ruedas, un lápiz, pegamento de glue, listones de diferentes colores y diferentes tamaños y también que tengan diferentes figuras para que se vea bonito nuestro cinturón para baby shower de niño. De forma que nos queden bien redonditas para que nos quede bonito nuestro cinturón. Una vez que hemos cortado nuestras rueditas les vamos a poner glue y las vamos a juntar para que queden pegadas. Ya que las tenemos las dos pegadas, que queden bien parejitas para que se vea bonito, vamos a cortar listón y vamos a necesitar ocho piezas de listón, la vamos a cortar del mismo tamaño. Aquí ya tengo mi primera ruedita de listones pegados, ahora voy a cortar otro listón de otra figura y también voy a cortar ocho piezas iguales y lo voy a pegar uno por uno sobre el otro listón de abajo para que vaya tomando forma nuestra ruedita y así vamos a ir formando nuestro cinturón. Aquí ya tengo otro listón que también voy a cortar ocho piezas del mismo tamaño. Igualmente lo pegaremos con un poco de glue sobre los demás listones y así poco a poco va a ir quedando nuestro moño. Se va haciendo más grande y va teniendo más colores y se va viendo más bonito. Ya que corté todo nuestro otro listón del mismo tamaño y las mismas piezas, lo puse encima del otro listón pegado también con glue para que no se caiga y así va quedando nuestro moño, ya va tomando más forma, se está viendo más completo. Ahora voy a cortar tres piezas del listón diferentes colores y les vamos a hacer unas orillitas y le pegaremos hacia abajo a nuestro moño para que quede completo. Aquí ya le estoy pegando los tres listones que corté de diferentes y van a quedar hacia abajo y de esta forma nos va a quedar nuestro moño. Ahora voy a cortar ocho piezas del listón del mismo color y les voy a hacer unas puntas en las orillitas y lo vamos a pegar todo alrededor de nuestro moño grande para que no le quede nada de lo azul que se mire. Y así va a ir quedando de esta forma. Así van a quedar las orillitas con las puntitas hacia afuera. Y también tengo estas onajitas pequeñas que le voy a pegar alrededor de los listones con el mismo glue. Le voy a pegar una en cada listón para que se vea bonito. Aquí ya tengo una sonajita en mi mano y le puse un poquito de glue. Entonces ahora la voy a pegar en el primer listón de hasta abajo que es el más grande. Y así le voy a poner todo alrededor. Aquí le estoy poniendo la sonajita. Y así de esta forma va a quedar nuestro moño. Ya le puse todas las onajitas para que suene cuando se lo pone. Entonces ya casi está terminado. Solamente le falta ponerle un muñequito. Ahora le voy a pegar este muñequito a nuestro moño. Que este es el que le va a quedar en medio. Y así va a quedar este ya casi terminado. Primero le voy a pegar esta pieza blanca abajo con suficiente glue para que no se vaya a despegar. Porque es lo que va a quedar en medio. Y después le voy a pegar el muñequito también con mucho glue. Ya que está un poquito grande. Como ya le pegué la pieza blanca con glue. Ahora le voy a pegar el muñequito que es el último. Y le pondremos también suficiente pegamento para que no se nos vaya a despegar. Y lo vamos a dejar secar un poquito. Ya le voy a pegar el muñequito que es el último. Y de esta forma va a quedar nuestro moño. Ya está terminado. Todo lo de enfrente. Solo le falta la cinta de atrás. Voy a cortar dos piezas de listón del más ancho iguales con las tijeras. Y con ese haremos nuestra cinta para poder colgarlo. Con suficiente glue vamos a unir nuestros dos listones. Para que no se despeguen. Y lo vamos a dejar que se seque un poquito. Para que quede bien. Y después lo vamos a pegar en nuestro moño por la parte de atrás. Le voy a dar vuelta al moño por el lado de atrás. Y voy a cruzar las dos piezas de las orillas de abajo de nuestro listón. Le vamos a poner mucho glue. Y lo vamos a pegar de forma que se pueda colgar como si fuera una banda. Y de esta forma nuestro moño ya está terminado. Está listo para usarse. Aquí lo colgué para que se mire cómo quedó completo. Con la banda que es la que se cuelga. Y con esta sencilla manualidad me despido de ustedes. Muchas gracias. Y les pido que le den like a mis videos. Se suscriban a mi canal. Y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.